Es una mujer que tiene varios significados su nombre, pero entre los significados que yo encontré y que me gusta mucho es mi padre es enaltecido. Todos tenemos un nivel de soporte y de resistencia espiritual en lo que nos está pasando, o en la pobreza, o con un matrimonio, o con un hijo, o con una enfermedad, y todos tenemos un nivel de soporte. No nos va a dar algo más de lo que podamos soportar. Y a esta mujer le dio mientras se haya desarrollado un ministerio de intercesión. Esta mujer en la oración desarrolló tal olfato de Dios que ella sabía en qué momento salir. Si tú eres una mujer como Abigail, no dejes de orar. El Señor hará algo. ¡Gracias!